El área de conservación La Amistad Pacífico inició una investigación con las diferentes autoridades para determinar quién o quiénes comenzaron el incendio en el sector de Montes Sin Fe, en el Parque Nacional Chiripó, la semana anterior. El ingreso constante de turistas ilegales preocupa a las autoridades y por esa razón es que están recabando toda la información. Estamos en esas investigaciones, en este momento estamos tratando de desarrollar, hemos hecho las entrevistas, las pesquisas necesarias, no entraron por el sendero principal, entonces se hace un poquito difícil el avistamiento, pero lo que sí queremos mandar el mensaje es que realmente estamos trabajando para dar con esta gente y que realmente reprochamos una actitud de esas en ese sentido. Los tres focos de fuego fueron vistos por dos arrieros, quienes forman parte de una brigada y debido a la rápida acción se logró controlar y atender a tiempo. Esto porque sucedió tres días previos a lo que era la carrera campo-traviesa al Cerro Chiripó. Fue un susto enorme porque estábamos realmente, en este caso, a tres días del evento de la carrera, pero dichosamente y para bien del parque, de la comunidad del evento, lo que sí estuvimos nosotros valorando es que tenemos una capacidad de respuesta con apoyo comunitario muy, muy fuerte. Realmente, importantísimo ver que las brigadas de alerta temprana fueron las que detectaron, en este caso, las columnas de humo, inmediatamente vieron los tres focos de incendio, inmediatamente se atendió, se pidieron refuerzos tanto de base Crestones como de San Gerardo de Rivas y en cuestión de horas teníamos controlados tres focos de incendios que si se hubieran descuidado o no se hubieran visto a tiempo, hoy no hubiera carrera. Ronald Chan, director regional de la CLAP, dijo que si no hubiese sido por la rápida acción de los brigadistas, la situación en este momento fuese otra. Hemos tenido que desplegar todo un operativo y todo un protocolo para evacuar gente y ni siquiera hubiéramos podido evacuar a la gente por el sendero principal. Se corren los protocolos para evacuarlos por rutas alternas, como por ejemplo San Jerónimo de San Pedro y hoy estaríamos más bien atendiendo una emergencia y no viviendo una fiesta. Así que el mensaje es, pues en este caso, digamos, utilizar de forma adecuada el fuego, ¿verdad? Y sí reprochamos estos actos muy fuertemente, ya que fueron incendios completamente provocados. O sea, no fueron incendios, digamos, por descuido de un turista, sino fue gente que fue al parque, que entró como turista ilegal. Chan indicó que reprochan este tipo de acciones, sobre todo porque son provocadas por personas quienes ingresan de manera ilegal al parque. Desarrollaron eso con una intencionalidad que ahorita no la sabemos, pero que estamos haciendo todas las coordinaciones con las autoridades correspondientes para dar con ese paradero de ellos y poder sentar un precedente, porque no vamos a permitir que un parque nacional tan valioso como es el Parque Nacional Chiripó, con sus recursos, con sus ecosistemas, las muestras más importantes de Páramo en Centroamérica, las tenemos en este parque nacional. Y, por ejemplo, algo que nos dolía mucho, que si hubiera sucedido, es que aquí hay más de 100 empleos directos, 100 familias que se benefician, del Parque Nacional Chiripó y otras 100 de forma indirecta. Entonces, de alguna forma, si el parque se suspende para turismo, estamos cortándole el trabajo a mucha gente, estamos cortándole el arroz y los frijoles a la gente que lleva con su esfuerzo. Cabe indicar que la zona de Montes Sin Fe es un área que está en recuperación, pues en 1992 hubo un gran incendio que consumió gran parte de la vegetación que existía. ¡Gracias!